Amigos tras el video que subí anteriormente sobre el proyecto ruso del sueño muchos de ustedes me estuvieron pidiendo que haga un video sobre el proyecto Abigail este experimento que se llevó a cabo en el área 51 una de las bases militares más misteriosas del planeta este terrible proyecto consistía en someter a una joven a una gran cantidad de radiación para que su ADN sea modificado, que sea inmune a las balas y que tenga una fuerza descomunal sin embargo esto se salió de control y solo crearon a un monstruo pero antes de seguir con este video no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones además puedes seguirme en Instagram, de esta manera estarás esperado de cada vez que suba un nuevo video soy Gabriel Jiménez, comenzamos La historia data de 1943 a finales de la segunda guerra mundial precisamente después de que el área 51 fuera designada como base militar y científica para el desarrollo de proyectos confidenciales Estados Unidos se dio cuenta que el poder de los nazis se debía a los experimentos realizados por ello para no quedarse atrás decidieron experimentar con las mutaciones genéticas con la idea de crear a un super soldado, a un ser inmortal que sea inmune a las balas y que tenga una fuerza descomunal, algo así como el Capitán América sin embargo, muy pocos hombres estaban dispuestos a dejar que su cuerpo fuera usado como el de una rata en un laboratorio es por esta razón que Albert Wester, uno de los científicos que estaba a cargo del proyecto propuso a su hija Abigail Wester para llevar a cabo el terrible experimento esta propuesta fue aceptada por todos los encargados y en cuestión de unos meses la joven comenzaría a recibir todo tipo de tratamiento se pusieron manos a la obra en lo que sería el proyecto Abigail sin embargo, después de unos días de iniciar con el proyecto varios colegas de investigación aconsejaron a Albert terminar con esto ya que el rostro de Abigail comenzaba a deformarse su cara parecía estarse siendo más ancho sus dientes empezaron a crecer de una manera muy extraña como el de un animal salvaje el hermoso tono de su piel perdía todo el esplendor y le salieron muchísimas arrugas el cabello que no se le caía se le tornaba de blanco sin embargo, el padre de Abigail estaba decidido a llevar el plan hasta las últimas consecuencias él sabía que si detenía el experimento, ella moriría al instante Albert tenía la esperanza de que al finalizar el experimento, su hija se recuperaría según una persona que trabajaba en la cocina del Área 51 reveló que durante esos años preparaban una gran cantidad de comida y se rumoraba que se lo llevaban a una criatura extraña y monstruosa que medía alrededor de 3 metros de altura también aseguraban ver a su jefe Albert Wester pasar varias horas hablando e incluso llorando frente a la gigantesca jaula Abigail había perdido el conocimiento y su cuerpo se había tornado monstruoso sus largos huesos apenas conservaban algo de piel ahora solo quedaba un animal salvaje todos los encargados sugerían que el proyecto había sido un rotundo fracaso sin embargo, Albert seguía aferrado que este funcionaría tal vez por el hecho de que se trataba de su hija y no quería hacerle ningún daño conforme el tiempo pasaba, la culpabilidad lo iba destrozando poco a poco y dos años después, Albert se quitaría la vida sin embargo, este dejaría una carta de despedida donde decía que salvaran la vida de su hija pero con Albert muerto, los encargados decidieron que no le darían más de comer y así moriría de hambre cuentan que la primera noche en que Abigail no recibió comida se escucharon gritos aterradores dentro de su jaula a la mañana siguiente, sonaron todas las alarmas al descubrir que dos soldados habían muerto y la causante de esto era Abigail los soldados rápidamente empezaron a dispararle pero para su sorpresa, las balas no le hacían nada y terminó matando a todos y antes de que más personas murieran se optó por sellar toda la zona con los materiales más resistentes en las que Abigail se encontraba hasta la fecha, han pasado más de 70 años en que se dio por concluido el proyecto Abigail y según algunas personas, ex trabajadores del área 51 después de mucho tiempo, los gritos y sonidos aterradores de Abigail seguían escuchándose por toda la zona además, existen otros rumores que indican que Abigail pudo haberse escapado y no se sabe su paradero sobre este proyecto, dime qué opinas al respecto ¿crees que se trata de algo real o solo es un creepypasta? si el video te gustó por favor dale like y compártelo y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones también puedes seguirme en Instagram me encuentras como Gabriel Investigador gracias por ver el video nos vemos hasta la próxima m m m m m investigador